Música La rosa más encendida, con los rayos del sol muere La rosa más encendida, con los rayos del sol muere La mujer comprometida, sigue el hombre que ella quiere Aunque le cueste la vida Seguro, seguro chiquita Música Esta es la edición Huasteca Pura elegancia compadre Música Una chupa rosa mía, hacia tu labio suelo Una chupa rosa mía, hacia tu labio suelo La pobrecita creía, que era rosa y se engañó Por eso te perseguía Música Para la gente de Monterrey Como los zapateos Música La raza sin los claveles, si no las cortas se caen La raza sin los claveles, si no las cortas se caen Sucede con las mujeres, si no las cortas se van Con el hombre que ellas quieren Música Salud para la gente de Palma Real Y para Héctor Y para Pugencia Música 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 Música